He aquí el resumen de la primera temporada de Gen V. Hace ocho años, antes de que se supiera públicamente que Vought International administraba intencionadamente su héroe V a los bebés, una niña llamada Marie descubrió que tenía superpoderes. Resulta que puede controlar la sangre, tanto la suya como la de otras personas. Sin embargo, como era algo nuevo para ella, mata accidentalmente a sus padres. Su hermana pequeña, que ahora odia a la protagonista, es entregada a otra familia. Y Marie es enviada al orfanato para Supers, donde pasa toda su infancia. Un día, la chica recibe una invitación para la prestigiosa Universidad Godolkin, de donde se graduaron los superhéroes más guays de los siete. La chica se da cuenta de que es su única oportunidad de triunfar. Tras lo cual hace las maletas y se marcha allí. Al llegar a la universidad, Marie conoce a su nueva compañera de piso, Emma, que tiene la capacidad de cambiar de tamaño. Adelantémonos. Resulta que para encoger una chica necesita vomitar comida, y para aumentar de tamaño necesita comer algo. Pronto Marie también conoce a estudiantes populares de cursos superiores que están entre los 10 mejores Supers de la universidad. Luke es un chico dorado que puede convertirse en fuego y tiene una fuerza increíble. Su mejor amigo André, que tiene la habilidad de la manipulación magnética. La novia de Luke llamada Kate, que puede leer la mente y obligar a la gente lo que ella necesita. Y también Jordan, que puede cambiar de género a voluntad. Su personalidad femenina dispara energía y su personalidad masculina tiene una fuerza y dureza inhumanas. Por la noche, en el campus, André y Marie son testigos de cómo unos Supers desbocados son detenidos por gente de uniforme y llevados a un destino desconocido. Un día, los alumnos de cursos superiores invitan a María a una fiesta en la que intentan averiguar más cosas sobre ella. La protagonista miente a sus nuevos amigos sobre su pasado, pero pronto empiezan a dudar de su historia. Cuando les confiesa la verdad, aceptan su franqueza con comprensión. Tras haber bebido demasiado en una fiesta, André apuñala accidentalmente en el cuello a una chica corriente y los otros mayores están a punto de huir para evitar responsabilidades. Pero Marie decide quedarse y con la ayuda de sus superpoderes detiene la sangre antes de que llegue la ambulancia. Al día siguiente la llaman al despacho del profesor Brind. Marie cree que por lo ocurrido le darán la oportunidad de entrar en el curso de lucha contra el crimen, pero el profesor le informa de que va a expulsarla. Todo para proteger la reputación de los alumnos de cursos superiores. Pronto la chica vuelve al despacho de Brind para hablar. Pero allí ve cómo Luke mata a un hombre. El chico de oro dice tonterías y ataca a Marie, pero Jordan acude al rescate. Posteriormente, la pelea sale al exterior y André intenta detener a su mejor amigo. Sin embargo, Luke le susurra algo al oído, tras lo cual vuela hacia el cielo y salta por los aires. Boat International crea la leyenda de que Luke se ha vuelto loco a causa del alcohol y las sustancias ilegales. Marie, por el contrario, fue nombrada salvadora de la universidad, aunque no hizo nada. Después de eso, la chica entra entre los diez mejores estudiantes de la institución y conoce a una decana llamada Seti. Parece muy amable, pero nos enteramos de que la mujer en realidad guarda rencor a los supers y de que hay un laboratorio secreto, bajo la universidad donde los científicos experimentan con superhumanos. Mientras tanto, André se da cuenta de que Luke no se suicidó y, junto con su novia Kate, empieza a investigar más a fondo. Pronto descubren que bajo la universidad hay un laboratorio donde el hermano de Luke, llamado Sam, ha estado encerrado durante años. Alguien ha estado borrando la memoria del chico de oro una y otra vez para hacerle olvidar a su hermano, lo que afectó a su psique y se suicidó. André quiere colarse en el laboratorio y descubre allí la entrada. Los guardias se percatan de su presencia, pero Kate consigue salvarle utilizando sus habilidades. André se da cuenta de que es necesario actuar con más sigilo. Convence a Emma para que se encoja y libere a Sam. La chica consigue colarse en el laboratorio, pero Sam hace tiempo que se ha vuelto loco a causa de todos los experimentos que se llevaron a cabo con él aquí. Sin embargo, se enamora de Emma y juntos escapan del laboratorio. Que conste que Sam tiene superfuerza. La pareja se esconde en una cafetería abandonada. Mientras tanto, los otros adolescentes intentan averiguar qué ha pasado. Justo entonces, un detective con superpoderes llega a la universidad con su propio programa de televisión. La Vought International le encarga que averigüe la verdad sobre lo sucedido, y se ocupa de ello con éxito, habiendo descubierto también la huida de Sam del laboratorio. Sin embargo, el decano Sethi chantajea al detective para que guarde silencio sobre lo que ha averiguado. Mientras tanto, Sam se vuelve aún más cuco y huye de Emma, que también ha empezado a sentir algo por él. La chica regresa a la universidad, donde descubre que Marie y Jordan han empezado a salir. Les cuenta a los demás lo de Sam y el laboratorio, tras lo cual los protagonistas adivinan que el chico ha decidido vengarse del científico que experimentó con él. Irrumpen en su casa y consiguen detener a Sam. De repente, los estudiantes se despiertan después de la fiesta y no recuerdan los acontecimientos de los últimos días. Mientras intentan comprenderlo todo, Sam, que consiguió escapar ayer, llega corriendo hasta ellos. Se da cuenta de que les han borrado la memoria y huye de nuevo. Marie utiliza sus poderes para darse cuenta de que a todos les han implantado sensores de rastreo bajo la piel. Al principio, creen que Seti le ha tendido una trampa al vidente Rufus para borrarles la memoria. Sin embargo, resulta que la culpable es Kate. La niña de la infancia estaba bajo la tutela de Seti y por orden del decano resolvía este tipo de problemas, pensando que ayudaba a la gente. Fue ella quien borró la memoria de Luke todos estos años. Kate se arrepiente de lo que hizo y restaura los recuerdos de todos, pero debido a esto tiene un ataque y los estudiantes caen en su mente. Allí viajan a través de sus recuerdos y de los suyos propios, tras lo cual todos consiguen despertar. Mientras tanto, en el laboratorio, Seti se entera de que el doctor Cardoza ha conseguido crear un virus que solo infecta a las personas con superpoderes. Le ordena que lo haga no solo contagioso, sino mortal. Pronto Marie y Jordan se cuelan en el despacho de Seti y se enteran del virus que se ha creado. También encuentran una carpeta oculta. En ella descubren información sobre el avión estrellado que mató a toda la familia del decano. Esta escena apareció en la primera temporada de la serie The Boys. Los protagonistas se dan cuenta de que lo más probable es que en el accidente del avión estén los culpables de los. Super si ahora Seti quiere vengarse de todas las personas con superpoderes con la ayuda del virus. Los adolescentes deciden hacerlo público. Sin embargo, no saben en quién pueden confiar y en quién no. Marie y Jordan se enteran de que la congresista Newman, conocida por su postura de endurecer el control sobre las personas con superpoderes, llegará pronto a la escuela. Y también según los protagonistas ella no está relacionada con la Vought International. Marie consigue reunirse con Newman y la chica le habla del virus y del laboratorio de la universidad. Después de eso el congresista dice que se encargará de ello, pero no dice cómo. Además Newman le cuenta a Marie su secreto, que ella también tiene superpoderes. Los mismos que la chica, controlar la sangre. Newman se marcha y pronto se reúne en secreto con el Dr. Cardoza. A cambio de todos los datos experimentales y las muestras del virus, promete protección al científico. Pero en cuanto le entrega los materiales, Newman le vuela la cabeza. Seti se reúne con Mallory, que trabaja con Butcher. Dean le habla del virus y sugiere matar a todos los superhumanos. Pero Mallory se niega a cometer un genocidio de supers. Pronto Seti regresa a casa, donde ya la esperan los protagonistas. Kate, que ha estado tomando pastillas durante toda su vida para no volverse loca, deja de tomarlas. Debido a ello se vuelve más fuerte, pero pierde la cabeza. La chica mata a Seti y junto con Sam va a la universidad para liberar a todos los supers del laboratorio. Ella cree que solo tras la destrucción de toda la gente corriente podrán conseguir la verdadera libertad. El resto del grupo decide detenerlos, pero no llegan a tiempo. Kate ha liberado a todos los supers peligrosos de la prisión y empiezan a matar a gente inocente. En ese momento, Asley Barrett, el director general de Vote International, y el resto de jefes importantes se encuentran en la universidad. André, Emma, Marie y Jordan intentan salvarlos, pero los poderes no son iguales. En todo este lío, Emma descubre que puede cambiar de tamaño de una forma más que habitual. Mientras tanto, André lucha contra Sam y ambos pierden el conocimiento. Marie por fin utiliza sus poderes al máximo. Percibe a las personas por la sangre que pulsa a través de ellas. Detiene el corazón de uno de los locos y también fabrica proyectiles afilados con la sangre de los muertos. Pronto Kate intenta hipnotizar a Jordan y la Marie le revienta el brazo. De repente, llega un homeland y acusa a Marie de atacar a sus hermanos y hermanas. Después le dispara con un láser. Al cabo de un rato, despierta con sus amigos en una habitación sin puerta y descubren que Vote les echó la culpa de todo. Y convierten a Kate y Sam en los salvadores de la universidad. En la escena posterior a los créditos, vemos al carnicero entrar en el laboratorio, que a estas alturas ya ha sido limpiado. Este es el final de la primera temporada. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Gracias por vernos. Adiós.